Yo considero que es una película que tuvo un diseño de producción diferente, básicamente porque esta película desde el principio, desde la historia de guión, se hizo pensando en cuánto se tenía para poder realizarla. Entonces, eso plantea un abordaje diferente de cómo asumir la producción. Desde el director que escribe el guión, sabiendo cuánto tiene, para los cambios de la película saben que el empleador no tiene extras, que es algo que cuesta y que está ya sacado desde el guión. Y también hay el diseño. Nosotros firmamos a lo largo de siete semanas, 21 días, pero a lo largo de siete semanas. Eso quiere decir que solo firmamos tres veces por semana. Por dos razones. Una, porque necesitábamos una en Lima, deshabitada, tranquila, y eso sucedía normalmente, sábados o domingos, madrugada, muy tarde de noche, muy temprano. Y dos, porque eso aparataba los costos. Mucha de la gente que trabajó con nosotros trabajó en publicidad y era imposible igualar los precios que les pagaban ahí. Así que un poco consiguiendo el interés por hacer cine, con nuestros tiempos decidimos aprovechar. Los fines de semana grabábamos un día por semana y sábado y domingo. Eso también hizo que supliéramos una variable que era muy importante en el momento que me presentaron el proyecto. Me dijeron, bueno, empezamos a filmar en mes y medio. Entonces yo respondí que no, no la podía hacer. No había tiempo para mencionar tantas contaciones que escribía esta película para hacer todo lo que faltaba. Entonces, nada, nos hacía la pena. Pero luego me senté como director con Adrián y empezamos a pensar en qué sería necesario hacer para poder hacer posible filmar esa película en mes y medio. Así que, nada, hicimos eso. Empezamos a mezclar un poco las etapas. Empezamos a pensar en la posibilidad de mezclar preproducción y realización que pueden finalizar lo que hicimos. Cada semana reproducíamos la siguiente. Es decir, lunes, martes, jueves y viernes reproducíamos la semana dos. Eso hizo que cambiaran mucho los planes. Por ejemplo, yo tenía mi primer día casi todas las ocasiones que son más difíciles, como el estadio, el paso de las aguas, el aeropuerto, el tren eléctrico. Y todo eso terminó siendo el último disco. Porque en el día a día se hizo muy larga la gestión, sobre todo con las instituciones públicas. Entonces, nada, el limpiador es eso. Es un poco una mezcla de experimentar una forma de hacer cine independiente de bajo presupuesto. Y también como que a través de explorar. Porque creo que si ninguno de nosotros hubiera sido consciente de que estábamos haciendo eso, explorando, hubiera sido un poco difícil. Pero nada, eso era un poco de eso. También fue necesario tener un poco pequeño. Nosotros fuimos entre 10 y 12 personas. Sin embargo, en los días más difíciles que hemos llegado a ser 20, ¿no? En los días como en la sala, en los días que hubo que cerrar los caballos, como si hubo más, pero en muchos más. Eso va de la pre-producción. Bueno, esa película tenía como objetivo posicionar a Adrián como director en la escena de Latinoamérica. Ese era el objetivo de esa película. Y con eso se fue contenta porque eso se logró, ¿no? La película se estrenó en el festival de San Sebastián, en los gildos, en la sección de nuevos directores. Y obtuvo lo que podríamos buscar como un tercer premio, ¿no? Que fue una mención especial de curado. ¿Qué tuvo de nuevo esa película? Dentro de las... Hasta ahora venimos postulando ya como 25 festivales, casi todos sus secciones oficiales, de los cuales muchos han sido clase A. Tengo Mar de Plata, San Sebastián, Go, Tempor... Bueno, ha habido de todo en realidad. Cada vez somos más y ya no nos buscamos, sino que venimos. Pero creo que eso se tuvo como que... Dentro de la película, normalmente, en todo el abanico que hemos estado viendo entre las películas que competían con nosotros, las películas de los mexicanos tenían una tendencia de contexto sociopolítico y el integrador no la cumplía. El integrador tenía elementos más bien de fantasía, de sustitución, que rompían un poco con ese molde a lo que estaban acostumbrados a ver, a ver en otros continentes, ¿no? Y eso creo que nos ayudó. Porque en todas las películas, inclusive en la primera competencia, nosotros veíamos que incluso los créditos, muchas de esas películas, superaban el total de nuestros presupuestos. Era esta cosa a lo que es mal. Entonces, nos considerábamos al principio como que ¿cómo hacíamos para competir? Pensábamos que simplemente íbamos a quitar esa competencia y no más. Pero obtener el tercer premio, que es una mención del jurado, nos hizo pensar en qué variables eran las que había que acercatar en su película. Yo creo que son esas, ¿no? O sea, salir un poco del molde de las películas con contexto sociopolítico y entrarle por otros géneros pero no me interesa. Bueno, esta trata un poco de eso, de lo que les voy a contar con los jurados de nuestro estudio. Esta foto nos la comunicó la segunda, además pasaba por ahí, porque no teníamos plata para probar su cuarto. Entonces, todas las dos PIs han venido por dos, pero todas las cosas otras, a veces, las preguntas también. Pero bueno, sin embargo, esta foto es la que más hacía rebotada en medio de su trabajo, pero nadie sabe que la conversación es una cosa que me gusta rescatar mucho es que la PIs fue de un tipo bien joven. Como ven ahí en paréntesis, son las edades de los chicos, ayer tenía 22. El mojo me vistió y me dijo que tenía 23. Ahora sí, la verdad. Yo soy la mamá vieja, sí, sí, sí. Pero fue bueno, fue bueno porque el impulso que tenía todo por hacer esa primera película creo que fue una de las variables importantes para, para sí, para meterle ganas al trabajo que me llevo en el 17 de semana. Gracias. Gracias. Un presentador, diapositivas sobre la post pero en realidad es también un poco como rão la pre, es un poco experimentar también. Nuestro principal objetivo era hacer la película del momento que no tiene. Entonces Adrián, terminamos la película y el siguiente mes se fue a editarla, cuando iba a ir con un amigo que tengo allá que había estudiado con él en la escuela de postre, y nada, la editaron un momento. En sus tiempos libres, el editó trabajado desde todo el día a las 7 de la noche, llegaba a su casa a las 8 y media y de ahí en adelante editaban dos horas todos los días durante la semana. Y eso fue la decisión. Luego ese outline lo trajimos y le hicimos corrección de color aquí y también aquí la voz de sonido con marcaspo y estereo. Y sobre la distribución, donde nosotros estuvimos como todo el limpiador fue Andy, esto también fue una estrategia de distribución, pocas salas, pocas copias, nosotros solo estuvimos en digital y le hicimos copias de 35, nunca le vamos a poner en el día de ese día. Solo tuvimos una copia, un máster ADCP, que fue el que se robó en salas, en principio fueron 3, terminaron siendo 4, ahora estamos empezando a abrirla a provincias, la vamos a escenar en octubre en Sustillo y en Arequipa. Y nosotros nos aprovechamos un poco, bueno algunos de ustedes tal vez me han visto sus clases, no sé, pero he visitado muchas clases en universidades, aquí, en la UOC, en la UCAL, y nuestra estrategia se basaba básicamente en la identificación de este grupo de chicos jóvenes, si es una película, tú también puedes hacer una película, ¿no? Porque no vas a chequearla en este grupo. Entonces, nada, esto trataba un poco nuestra estrategia, ¿no? Yo agarré y puse en la página de limpiador el obsequio de afiches para crear un concurso donde la gente iba y los pegaba en algún lugar y mandaba las fotos. Al final nunca pensé que iban a tocar alrededor de 300 personas en la puerta de mi casa, las porteras ya sabían que iban a limpiador, digamos, se creó, así fue el limpiador. Nosotros no tuvimos, no ganamos un premio de subvención del Estado, solo después, cuando la película ya estuvo hecha, ganamos 40 mil soles a obra ya realizada, pero no tuvimos, solo desde el Estado. Y los oficios que tuvimos fueron materia de producción, digamos, oficios en locaciones, oficios en cosas que usamos, en comida, en servicios, digamos. Pero, no, no tuvimos un presupuesto grande, entonces, tampoco teníamos un presupuesto para decirlo, así que fue un poco así. Pero, finalmente superaron nuestras expectativas, ¿no? Bueno, nosotros pensábamos que la iban a ver 1.500, 1.000 y al final la vieron 4.000, que para nosotros fue más que suficiente. Como les dije al principio, nuestro objetivo era posicionar a Adrián en la escena de los directores latinoamericanos. Gracias a eso, Adrián ahora está en la silenciación de Carlos escribiendo un segundo guión y hemos podido recuperar el presupuesto que invertimos y tener una pequeña, de ganancia, que eso va a servir para otras cosas que siempre se hacen. Entonces, por ese lado, esta película pequeña cumplió sus objetivos y, y nada, están muy bien orgullosos de eso. Ya se viene la segunda película de Adrián, gracias a esta también. Ahora tenemos intereses en productores internacionales de invertir en esa segunda película, que, de hecho, no va a ser una película pequeña, sino va a ser mucho más grande. Entonces, por ese lado, nos vamos muy bien servidos y, además, agradecemos mucho que hay muchos alumnos, mucha gente joven, los he escrito, diciendo que se sienten motivados por ver esta película, hacer sus propias películas. Eso es verdad que ha sido para nosotros como que, wow, lo mejor que no se ha podido hacer. Así que nada, es un colegiador. Vamos a hablar un poco de los procesos que hemos seguido para llegar hasta el final, hasta la exhibición en la salida. Todos los procesos que hemos tenido en la salida. El desarrollo y manejo y en la salida. En octubre del 2012, la asunto como show, como stand-up, estaba ya casi en su... culminando. Y se decide hacer un estudio en mercado para saber si es que la película podría tener una aceptación en el público. Se hizo un estudio en mercado con Mariano Marketing y los resultados fueron casi todos positivos. Las preguntas que se le hacían así a las personas irían al cine a ver la película. Todos decían que se irían a verlo. ¿Por qué? Porque... Habían que estudiar a Carlos, entonces se le sentían mucha simpatía con él. Veían... Veían que... Que Carlos era una persona amigable, era una historia de éxito que podía contarse, podían ser reflejados en este personaje. Entre las lógicas que se hacían... Básicamente, las personas que llegan a la cine eran entre 18 y 55 años. Y en nivel socioeconómico, A, B, C y hasta E, también. Lo bueno era que Carlos tiene una aceptación en el público multitario. Puede ser alguien de 18 hasta 55, o... Él puede ir, de repente, a hablarles a la analicia y todos se van a reír. O si va a un sector mucho más bajo, también la gente se identifica con él, ¿no? Y... Este... ¿Por qué le gustaba a Carlos? Estas fueron un poco las respuestas. ¿Por qué empezó de abajo? ¿Por qué es un gran gran actor? ¿Se identifica con él? Tienen una historia de éxito, ¿no? ¿Qué contar? Entonces, a raíz de estos buenos resultados que se obtuvieron, se decidió hacer un primer teaser en febrero de 2012. Con este primer teaser, nos presentamos a las empresas para empezar a buscar financiamiento. La primera que aceptó fue programa. Luego, unos meses, se siguió buscando y se decidió hacer un segundo teaser, ¿no? El primer teaser era un poco más, un poco de intriga, ¿no? No se sabía si era ficción, si era estándar, o qué exactamente se iba a ver en la película. Pero el segundo teaser tenía que contar un poco más de la historia encima. Aparece la mamá, aparece el cachín de chiquito, ¿no? Entonces, ya con estos dos teasers, se sigue buscando financiamiento, ¿no? Estas empresas, claro, como estaba STN, 6TV, La Ballilla, Jotaka y muchas más, ellos no aceptaron estar en la película. Las razones eran que no tenían presupuesto, no tenían presupuesto sobre todo para cine, no les interesaba el proyecto, ¿no? Ahora, luego, después de cuatro meses con el éxito de la película, se han puesto en contacto con nosotros para... Piénsenme, para ver qué otros proyectos hay, porque es, o sea, los que tenemos más confianza en esas empresas, dicen cómo no estuvo y cómo no aposté en su momento, ¿no? A estos oficiales se les anuncian tres niveles. El presentador tenía todo. Tenía aparecerlo en el trailer, en la película, 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 en la película. Y el producto placement. A la oficiadora tenía lo mismo, pero sí, en el producto placement. Y los colaboradores eran un poco de estrategia que tuvimos, ¿no? Por ejemplo, Real Plaza no invirtió directamente en la película, pero sí invirtió en publicidad. Ellos llamaron un comercial para ella y la madre y pagaron pauta en televisión, ¿no? Entonces, eso es asociarse, ¿no? Ellos utilizaban la imagen de Carlos para su beneficio y nosotros utilizábamos su presupuesto para publicitar la película. Entonces, además, en ese momento fue difícil conseguir esos oficiadores, porque todavía no había un guión estructurado. Hasta ese entonces, hasta julio del 2012, no había un guión, ¿no? Y tampoco un presupuesto final. Sabíamos más o menos cuánto podríamos gastar, pero eso al final no se cumplió. Fue mucho más de lo que se tenía en mente. Hasta ahí no teníamos un presupuesto. Entonces, luego viene la etapa del guión, que se desarrolla entre el artículo de octubre. Se convoca Alfonso Sánchez Esteban para que desarrolle el guión, en base siempre al show, ¿no? Tuvieron muchas reuniones entre Cachil, entre Carlos y Alfonso. Tuvieron muchas reuniones, conversadores, entrevistas, y Carlos le transmitía toda su vida a Alfonso. Entonces, con ese background, Alfonso empezó a escribir la estructura del guión, ¿no? Y al final, bueno, al final, hasta en octubre, tuvimos una versión final, ¿no? Y este guión tenía que estar, sobre todo, aparte del director de la producción, hasta el trabajo importante, ¿no? Porque era un guión en el cual se iba a contar su vida. No es, de repente, no es una historia aficionada, sino él iba a contar si iba a ver en pantalla, mucha gente iba a conocer realmente cómo había sido él, ¿no? Entonces, él tenía que probarlo, y luego, como han ido, van muchas escenas en las cuales había una estructura, porque el guión siguiendo llegó al final, la que estaba tal cual tenían que decirlo los actores. Entonces, Carlos, siempre después de las pasadas, se le decía ya, improvisa, que muchas de las escenas que han quedado, que muchos hemos visto en la pantalla, son las escenas que él improvisó. Por ejemplo, la escena del cuando vende en la puerta, se sabía que Carlos tenía que vender en la puerta los objetos. Y él, en ese momento, frente a cámaras, improvisa, improvisa, y sale el producto final. Al igual en la escena, en el cuarto, en la casa, en la fiesta de la mamá. Esa escena también, ese personaje, sabíamos que él iba a estar en una esquina, pero no sabíamos si iba a hablar, si iba a bailar. Al final, se le dio muy bien las sueltas a él, y bueno, se le corresponde a la atención a él. Luego, la preproducción y el rodaje. Esta etapa, creo que del año y medio ha sido, esos tres meses han sido los más horribles, los más feos, porque ha sido muy difícil, muy estresante, muchas horas de trabajo. Esta etapa, yo la trabajé con Roxana Liguera, que es una productora de publicidad. Con ella amamos todo el diseño y producción para lograr llegar con la fecha. Uno de los problemas que tuvimos era que los auspiciadores, teníamos ya ciertos auspiciadores, pero no habían dado, se demoran en dar el dinero por la facturación. Entonces, había que cumplir altos puntos para hacer la pericia, pero en ese momento no había el asistido. Entonces, la administración hizo préstamos al bajo, préstamos a amigos, y nos los iban dando por puchos. A pesar de cierta cantidad, un día, a los tres días, otra. Entonces, nosotros teníamos que administrar al máximo esos fondos que nos daban para poder hacer el rodaje el día a día. Otra dificultad que tuvimos fue que la preproducción empezó en octubre, quince de octubre, pero todavía no teníamos el guión final. No teníamos unas tres versiones, cuatro versiones, pero no teníamos la versión final. Entonces, ¿qué pasó ahí? Por ejemplo, sabíamos que teníamos que filmar en una playa, en Napa. Sabíamos que teníamos que filmar en una playa, la conseguimos, pero no sabíamos exactamente qué iba a pasar, cuántos actores iban a haber, qué exactamente iba a suceder, si iba a ser pretendida, si iba a ser petal. Entonces, lo primero que hicimos fue locacionar. Empezamos a buscar las locaciones, la playa de Miraflores, el colegio y así, todas las locaciones, sin saber mucho de qué iba a suceder exactamente. Y en el máximo queríamos hablar con nosotros de la idea de producción y de arte, porque sabíamos, teníamos la locación, pero no sabíamos si el tipo iba a ser para este lado, para el otro lado, o en vestuario, sobre todo porque no sabían cuántas personas iban a participar en ese escenario. Luego, en cuanto al equipo humano, en personal qué tipo de producción, éramos alrededor de 80 personas durante los 25 días de rodaje, y entre actores, en el casting, actores principales, secretarios, extras, figurantes, eran aproximadamente 300 personas en total. Y se firmó entre 12 y 14 horas, horas diarias. Normal que sean 12 horas, pero los días que teníamos que nos apasarnos, porque si no habíamos... En verdad, este rodaje del mes de 25 días hubiese sido, no sé, 30 o 32 días. Y pagamos las extras al equipo, ¿no?, para que todos se nos abrimos. Otra parte importante en este proceso fue lograr conseguir a estas figuras mediáticas, y a los espantaflamos, porque, verdad, sí se quería contar con todos ellos, porque sabíamos que esta película, al ser comercial, tenía que venderlo, ¿no? Y sabemos que ciertas personas, el público ven, ¿no? Las noticias, por ejemplo, se hizo la conferencia en prensa, y todos los días los medios sacaban una nota distinta, ¿no? Algo sobre Wendy, al día siguiente algo sobre Cardín, algo sobre González, entonces, una de las metas en este proceso fue lograr que ellos participen. Lo digo que, o sea, fue un poco difícil, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Wendy no estaba en Perú en esa época, estaba en Brasil, y ya teníamos un plan de rodaje armado. Tuvimos que cambiar, o sea, cambiar varios días de ellos, de ella, para poder, apenas llegue a Lima, grabar con ella, ¿no? Llevar a San Miguel también, tiene muchas actividades, al igual que las demás, tiene muchas actividades en otras cosas en su trabajo, entonces, tener una hora o tres horas con ellos también, ordenarlos con la cantidad de locaciones que teníamos, fue también difícil, ¿no? Y otro punto que en este proceso, en esta etapa de la película fue también trabajoso, fue los derechos del uso de sangre, ¿no? Por ejemplo, en la escena, tenemos la, que hemos recreado Trampolino de la Fama, ¿no? El programa, en verdad, se llama El Show de Ferrando. Nosotros, me contacté con Federico Anchoreina, él mismo no sabía si Trampolino de la Fama lo tenía Canal 5, si lo tenían los hijos de Ferrando, entonces, no sabíamos exactamente utilizar Trampolino de la Fama, que era lo que se quería, pero al final, cruzamos este otro nombre, y, bueno, me puse contacto con Juan Carlos Ferrando, que es el hijo de Augusto, él, amablemente, nos cedió los derechos para utilizar su nombre, firmamos un contrato de excepción del uso de Ferrando, ¿no? Al igual que las marcas, no me gusta mucho, pero bueno, está, por ejemplo, en Cala, y otras más por ahí que entramos con... Para todo esto, contratamos a un abogado, que fue nuestro asesor, ¿no? Él se encargaba de averiguar si estas cartas existían, si no existían, si podíamos utilizar sus nombres, y cuáles sí y cuáles no. Por ejemplo, en otras escenas, conforme íbamos a filmar, nos dábamos cuenta, no sabíamos, en verdad, si se podía utilizar o no, por ejemplo, en el margen, en el medio, está un póster de Trasama. No sabíamos si podíamos utilizar eso, ¿no? Con coca-chingo, una escena, con la nariz salgo, un polvo de charmi-charmi. No sabíamos si realmente era permitido o no. Este... Y bueno, el abogado nos decía que si en caso no... O sea, si no caracterizábamos esa imagen o la poníamos en un contexto negativo o peligrativo para esa imagen, no pasaba nada. O sea, sí podíamos pensarlo. Igual que Monterrey, que fue todo un tema también si hacerlo o no, porque, bueno, o sea, ese logo, ese diseño, esa escenografía, costó, costaba. Y no podíamos mandar hacerla si en caso no íbamos a poder usarla, ¿no? Luego, ya la etapa de postproducción, también fue difícil, pero ya para el mismo dato, para hacer unas combinaciones, la edición empezó... El rodaje terminó el 20 de diciembre, pero el primero de diciembre, ya con lo que habíamos firmado, ya teníamos cierta cantidad de ideas que se lo entregamos al editor y empezó la edición. Entonces, nosotros no habíamos terminado de firmar, pero ya estábamos editando esto, porque ya teníamos una fecha de estreno y teníamos que cumplir aquí y también en Colombia, donde se hizo la postproducción. Entonces, todo este proceso... Ah, y bueno, empezó a editar, el primer editor en diciembre, y terminamos rodaje y vimos lo que se había avanzado y dijimos, no llegamos. Tuvimos que contratar a otro segundo editor para poder llegar con los tiempos. Y todo este proceso se terminó en febrero, en febrero. La post de sonido, la hizo Rosa María, duró más o menos cuatro semanas. Fue todo febrero. Ella también sufrió bastante porque, como la edición se devuelvo, nosotros le entregábamos, por rollo terminamos. El cine, las películas son... Cada rollo tiene 20 minutos. Entonces, estos 20 minutos, el primero 20, se los entregamos a Rosa María y seguíamos editando la película. Y así le estuvimos entregando cada 20, cada 20 minutos a Rosa María para que termine. La musicalización fue la RAP. Fue durante seis semanas, aproximadamente. En total, seis y uno. Los que nos localizaron fueron los hermanos a Miguel. Y, aproximadamente, fueron 44 canciones. Luego, si han visto la película, hay muchas canciones que son originales. Entonces, eso también fue todo el tema que empezamos a verlo desde que teníamos una primera versión del guión. más o menos de septiembre, octubre del año anterior. Por ejemplo, teníamos escena donde él canta y no sabe inglés y teníamos que ver si podíamos usar esa canción. Entonces, ponerse en contacto para saber si podíamos usar esa canción. Hay una escena en la que él canta y no sabía si no sería la canción. Entonces, todo eso, cuando teníamos el guión en octubre, empezó ese trabajo de conseguir los derechos de determinadas canciones. Al inicio, durante el 2012, eran siete canciones. Y conforme se fue editando, se fue editando, se vio la necesidad de tener más canciones. Al final, fueron quince. Y quienes se autorizan estas canciones son Sony, Universal, Atay, y algunos autores directamente que no están escritos en ninguna entidad. En algunos casos, compramos los derechos de autor, y en otros casos, los derechos de autor y honorarios. Al final, la película duró una noventa y siete minutos. Esta cifra, esta cantidad de duración, también tiene un proyecto. Los rollos son, durante la película, que van a durarse durante cinco rollos. Entonces, si nos pasamos unos cien minutos, eso implicaba mayor gasto en la ampliación y en la cantidad de copias. Eso por un lado, y lo otro, ¿por qué? Porque, si tú vas al cine, cuando haces la programación de las salas, puedes ver una película a las dos. De repente, puedes ver la misma película a las dos y treinta, o las dos y veinticinco. Si la película duraba dos horas y media, o tres horas, eso implicaba que en un lapso de una tarde, hayan menos repeticiones de la película. Al durar una hora y media, puedes presentar muchas más funciones a lo largo de esa tarde. Entonces, eso ocurrió. En algunos cines, lo que hacían era, los que tenían 35 milímetros, era empezar una función, terminaba ese rollo, y ese rollo lo llevaban a otra sala para empezar otra función. Gracias. 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 Gracias.